Aunque los accidentes de tránsito disminuyeron en 2017 en relación al año pasado, las muertes por esta causa aumentaron, dice el Departamento de Tránsito Terrestre de la Policía de Morazán. En términos generales, está bastante favorable en cuanto a la accidentabilidad. Hemos tenido una disminución del 12.5% en accidentes de tránsito. Esto representa 33 accidentes menos, hablando tanto de daños materiales como de daños personales. En donde tenemos lamentablemente adversidades en datos, comparativamente, es en los fallecidos. El año pasado a la fecha llevábamos 16 o llevamos 33 fallecidos. En el departamento durante el presente año han ocurrido fatales accidentes, donde varias personas perdieron la vida, entre ellos estudiantes y jóvenes que se trasladaban, estos últimos, luego de una libación. Muchos están falleciendo ya en los hospitales días después, no en el momento del hecho. Allí puede haber otro tipo de circunstancias, pero como la persona entra por accidentes de tránsito, la estadística se suma en accidentes de tránsito. Hemos tenido un par de accidentes con fallecidos múltiples. Entonces, es una serie de irresponsabilidades que todavía estamos teniendo en los usuarios de la vía. Llámese conductor, usuario o acompañante o peatón. Entonces, pues estamos lamentando a la fecha ya 33 fallecidos. Las autoridades de tránsito procuran regir con el reglamento, la desobediencia de los conductores conlleva a la accidentabilidad. Estadísticamente registrados tenemos pocos accidentes con caídas de usuarios. Sin embargo, por voz pópule hemos escuchado que continuamente, justamente de los vehículos que viajan a la zona de Perquín, se cae continuamente persona. Con base a eso, pues hemos tomado medidas. Ya hace bastante tiempo se le pidió a esta gente que estructurara los vehículos de tal forma que la gente no fuera en los bomberos. El jefe de tránsito llamó a la población conductora de vehículos respetar el reglamento para evitar percances con resultado fatal. Y pedirle a los propietarios y conductores de los de transporte de personas, y así como particulares que en algún momento le dan raya a alguien, que se aseguren de que la persona que van a subir justamente vaya bien ubicada y no vaya corriendo peligro a la hora de una maniobra. Decirle a ese usuario que mida, que se cuide, que se valore como persona, que no se vaya exponiendo en vehículos mal sujetados. En la presente semana, un habitante de San Antonio del Mosco de San Miguel perdió la vida al caer de un vehículo que le dio ray en un tramo de El Mozote Arambala de Morazán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.